Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dígale. No, mira, qué barbaridad, ¿dónde nos dejó la ruta 4? Callate, hasta allá abajo, allá por el parque, desde el parque Cujaclán hemos venido caminando, mire, solo porque queremos venir aquí usted. Se preguntarán, ¿qué hacen estos presentadores hermosos, públicos, dulces, aquí a los alrededores de, ¿cómo es que se llama aquí? Certracén. Certracén. Los presentadores símbolos sexuales de El Salvador. Pase, 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 feliz día. Que le vaya bien, saludos a todos. Que le vaya bien, que le vaya bien. Niño, respetanme. No, es que lo fójate a un hombre. Te va a atropellar el carro, Pajamado. Venite, mérdame. Empecemos con el trabajo de vengar. Preguntemos a vengar, preguntemos. Buenas. Buenos días. Nosotros andamos investigando. Profundizando la noticia. Así es. Queremos saber cuál es el trabajo que ustedes desempeñan aquí y cómo es que lo hacen. Por lo menos aquí nosotros nos encontramos en este lugar. Y nosotros lo que hacemos es darle información a las personas que vienen, este, falta de conocimiento. Tanto como reposición de tarjeta, cambios de color o modificación. Nosotros le explicamos qué trámites puede hacer y cuánto puede gastarlo. Queremos contarles de que nosotros, buenas. Las chicas de negro, mira. Las chicas de negro. Gran poder de Cristo. Durante, Pajamado, pasémonos la calle, enfermo. Si yo le quisiera cambiar el color a mi carro, este negrito que tengo aquí. Sí, sí, ¿me puedes ayudar vos? Sí, cambio de color, se llena el formulario. Si usted quiere, lo presentamos. O solo está llena el formulario, está en el trato de hacer trazo. Mira, aquí entre nos, ¿ya ves tan caro el cambio de color? No, como 11, 43. Ah, está barato, Cocolito. Sí. Es que yo le quiero un buen lado, Foxia. Y pintura buena, ¿te le damos por ese precio? Pajamado, eso es el cambio, Cocolito. Ah, yo creí que toda la pintura, yo creí que toda la pintura. Aquí hay amor, aquí hay amor. Se parece a la siniestra. Ey, ahí te lo hombre, ahí te lo hombre. ¿Cuál es el hombre? El bolchepe, ahí te lo hombre, ahí te lo hombre. ¿Cuál es tu hombre? ¿Cuál es tu hombre, hermano? Este pelo, para ahí. ¿Qué es lo que pasa? No lo neges, Chele. No lo neges. Venita, te negó, mira. Ahí viene otro topo, trae su casco. Vamos a hacer casting de topos. Casting de topos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ahí está. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué trámites anda haciendo usted por aquí? ¿Qué trámites viene a hacer? Cambio de tarjeta de secuención. ¿Qué tal la tensión? Ahorita empezar va. Ahorita voy. Ah, va, 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 va. ¿Vamos a poner? Sí. Lo bueno de todo esto es que, por ejemplo, si quiero hacer un, ¿cómo se llama? Un traspaso. Cambio de motor. Cambio de motor. ¿Qué hay que hacer? Necesita mecánico para ir. ¿Qué va a venir, papá? Me... ¡Mamá! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nosotros somos los topos. Y venimos a platicar y a preguntar. Fíjense que nosotros queremos saber cuáles son los requisitos para poder tramitar una licencia. Los requisitos son, en primer lugar, saber leer y manejar. Saber leer y manejar. Saber leer y manejar. Esos son los requisitos para comenzar. Luego someterse a los exámenes visual, teórico, práctico. Este, este, don Chepi venía hablando que decía que es mejor que compráramos la licencia, que sale mejor, que... Vea que no se puede comprar una licencia. Definitivamente no se puede comprar. Y aquí le enseña a manejar también a uno. Nosotros, ¿no? Le enseñamos a conducir a las personas. Ahí está. Fíjate que esas señales, yo más que todo como una. Usted ni se las puede. Y usted antes tiene licencia, don Chepi. Ah, no, y no anda, va. Fállate. No anda en licencia. Señores policías, cuando lo vean, párenlo porque no anda en licencia. Va, yunco. Bueno, Carlos, un placer. Muchísimas gracias por aclarar los conceptos que nosotros no sabíamos. No sabíamos. Queremos decirles que nosotros, pues, hemos tratado de la manera de llegar al objetivo, al meollo de la situación y conocer las dos partes, las dos caras de este reportaje. Moneda. De esta moneda. Informó, para todos ustedes, decir, pues, don Chepi, tres pelos. Y también, ¿cómo se llama este camarógrafo? Zelaya. Ah, Zelaya. No, no es Zelaya. Don Boris. Don Boris. Don Boris Palles. Palles. Cucolito. Con imágenes fuertes y ácidas. Regresamos a los estudios.